Música 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 Cuantas las entradas amigo? Este la mejor Hay diferentes pues Música 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 ¿Cuántas las entradas, amigo? ¿De qué localidad querés? Este, la mejor. Ah, hay diferentes. Pero, ¿será que vale la pena o no? Mucho gusto. ¿Cómo anda el Champions? Bien, bien, bien. ¿Está yendo bien la venta o más o menos? Voy a tomarme una foto. ¿Cuántas las entradas, amigos? Te quiero mientras tú de quien te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!